Derechito al vicio, somos RCCCine y en esta ocasión venimos a traerte un video recontra random del unboxing de una versión funquesca bien argentina nada que ver con el universo chinesco de los funcos que bueno, esto sirve solamente como excusa para contar un poquito cuáles fueron las novedades del manga en esta semana porque se ha llegado a publicar de todo, se ha llegado a publicar títulos muy esperados por todos los fanáticos del anime como lo de Shugio, también las nuevas reediciones de mangas ya clásicos como Yu Yu Hakusho en un formato muy de puta madre, entonces vamos a hablar un poquito de eso y también un Spokon, un manga deportivo muy esperado por las fanáticas y loquillas de internet así que bueno, mientras hacemos este unboxing hablaremos un poquito de esto esto es como una especie de falso unboxing o falso podcast, por así decirlo, para romper con la rutina de las reseñas bueno, para empezar vamos a ver que este es un funquillo bastante simple, bastante sencillo hecho en Argentina, papá, industria argentina o sea, fuera lo chino, arriba lo argentino, básicamente que no es un Funko Pop, es un Pocket Pop Mini y te digo, correlación, precio, calidad está bastante bien, no hay de qué quejarse y te sirve para jugar un ratito y para no romperte el bolsillo, que es muy importante pero esta cajita no solamente tiene nuestro funquillo, que no viene con un llavero viene sueltito, sino que tiene un par de cartitas vamos a ver qué tipo de cartas tiene sacamos lo que es la cajita sacamos el plastiquito protector que no tiene código ni nada y vemos por un lado tenemos acá el funquillo de Goku y por otro lado las cartas la caja la vamos a guardar, no la vamos a tirar así nomás y veamos, ya estamos terminando el mes de mayo así que sí, este tipo de videos son bastante baratos tiene cartillas para jugar con mini Funkos son las imágenes de los Funkos realmente qué tipo de cartas son son cartas numeradas son cartas con piedra, papel o tijera por lo visto así que más o menos si tiene el mismo tipo de el mismo tipo de diseño de las cartas chinas que vemos en, vieron los legos similes por así decirlo los falsos legos tienen este tipo de cartas aunque esto ha sido troquelado e impreso en Argentina por lo visto pero si es el mismo tipo de diseño mirá, lo podés troquelar vos mismo bueno, tiene varias imágenes de varios lo bueno es que no están repetidas hasta ahora porque seguramente algunas cartas que ustedes ven en algunos juguetes así medio chinescos vienen con cartas al estilo memotes donde bueno, las imágenes están repetidas por dos y a decir si podrías jugar como tres tipos de juegos con este tipo de cartitas simples pero no, hasta ahora han sido muy pero muy copados al imprimir una imagen de cada uno y me imagino que cada uno de estos mini Funkillos así que aparecen en las cartas también tienen su versión acá tenemos la del Deadpool, su versión Funko Argentinesca pero bueno, son diferentes tipos, tenemos de los Vengadores y tenemos algunas de anime bastante copado en fin, es un juego de cartas muy simple, muy sencillo yo mismo te puedo pasar lo que es el PDF para imprimirlo pero no es legal, así que no lo vamos a hacer y tenemos ahora el Goku, vamos a ver un poco el tipo de pintura uy, se nos fue al haber la cámara esperen que lo ajustamos de nuevo el tipo de, bueno, de plástico es durito no es nada nada blando es uniforme no se les separa la cabeza y la pintura está muy hecha por encima no hay mucho que decir no hay mucho que pedir tampoco pero es bastante lindo es similar más o menos al Funkillo de Goku y cuesta una décima o casi un quintésimo de lo que cuesta un Funko de verdad así que, para acompañar los videos para coleccionar o para regalar a un pibe bastante chico que no es coleccionista ni nada por el estilo está bastante bueno así que, bienvenido a la familia Goku y ahora sí vamos a hablar un poquito de los mangas de la semana porque en Argentina tenemos la editorial la editorial argentina hibrea que, por favor es histórica, por así decirlo en menos de dos décadas o un poquito más nos ha entregado un montón de clásicos nos ha entregado diferentes formatos de los mangas formatos bueno, primero con un sentido de lectura occidental y luego pasó a lo que es la versión japonesa ha tenido tomos de 100 páginas ha tenido tomos de 200 páginas y últimamente tiene tomos de 400 800 páginas tomos dos en uno o tomos únicos de una edición deluxe bastante envidiable no solamente en el mercado latinoamericano sino en el mercado mundial en el mercado hispanohablante cuyas traducciones vienen a ser bien argentas o a veces bastante recatadas por así decirlo pero ¿qué es lo que se publicó últimamente? bueno uno de esos títulos que fue popular en la época en la que veíamos la serie en Cartoon Network o en Adult Sim a la noche ha sido Yuyukakuyo del creador Togashi el mismo creador de Hunter x Hunter y esta semana llegó a una edición Kazenban que es una edición casi de tamaño a 5 con páginas a color con el coloreado original de la revista o sea bastante épico con una calidad muy sublime pero con un precio un poquito cuestionable 1200 por tomo pero son casi tomos dobles por así decirlo así que ha sido una venta rotunda en las comiquerías que pasamos el siguiente título que llegó al fin este mes porque además de las novedades semanales hay nuevos títulos nuevas ediciones entre ellos entra Haikyuu Haikyuu es un manga deportivo un manga bien Spokon un manga sobre volei que ha tenido tío ha tenido ha sido tendencia en el momento mismo en el que el equipo japonés de Haikyuu se enfrenta directamente a uno de los equipos conocidos de Argentina o sea un honor enorme de puta madre que hizo que bueno que todos los fanáticos de la serie porque es una serie larga de más de 40 tomos enloquecieran y pidieran a los gritos spamearan todos los foros y las páginas y las redes sociales de Ibrea para que lo trajeran acá o para que otras editoriales como Panini también lo trajeran pero Ibrea Argentina ganó Ibrea Argentina lo estrenó esta semana y encima vino con un póster enorme de puta madre bastante copado que es como si o si lo vas a coleccionar vas a seguir esta serie esta edición vas a dejar de lado la edición española o la edición en inglés me parece que hay en inglés y te vas a comprar esta con este megapóster pero que vino después señores después lo que vino después lo que vino esta semana ha sido el primer tomo de Sherlock Holmes el primer tomo de Sherlock Holmes que son solo 4 tomos hasta ahora que es la adaptación de la serie de televisión de Estados Unidos va de inglés Inglaterra mejor dicho porque nos trabamos no lo sé o sea es la adaptación de la serie de Cumberbatch pasado al manga con una edición que te digo suprime los episodios que son los episodios relleno y va derechito al grano de la trama de la trama más importante entonces esta edición está bastante buena es muy recomendada y tiene el mismo precio que la mayoría de los tomos que está sacando Panini así que te recomendamos que si o si lo compres son solo 4 tomos y es imperdible es algo que te digo estábamos pidiendo en miles de lados y por fin llegó otro tomo muy esperado ha sido el de Yu-Gi-Oh que es te digo si no es rompeventas esta semana es porque cayó justo con Yu-Gi-Oh cayó justo con Haikyuu pero si no sería recontra vendido Yu-Gi-Oh también viene en tomos dobles en un formato B6 pero la cosa es que hasta ahora lo que vimos es que viene con una franja te digo una franja que recubre todas las páginas es una una franja blanca no sé cómo decirlo lo cual muchos dicen que es porque el formato en el que se adaptó viene del tamaño del bunco que es un formato de bolsillo de los mangas japoneses y no del formato tanco o del formato B6 y no pudieron escalar la imagen por algo contractual no lo sabemos realmente fuimos preguntamos directamente a la fuente que es Panini pero hasta ahora no tuvimos respuesta así que estamos viendo de verlo de reseñarlo porque si Yuvi-Oh es una serie que te digo todos los jugadores de cartas de Yuvi-Oh todos los jugadores de cartas coleccionables es imperdible que no lo comple es imposible que no vaya a comprar este tomo argentino con la calidad que está teniendo Panini últimamente está bastante buena así que sí o sí lo tenés que conseguir pero jode mucho que tenga ese renglonado alrededor de las páginas hay muchos tomos de mangas españoles que tienen eso por el tema del escalado pero si te la baja un poco te la re baja ¿qué otro manga salió esta semana señores? salió el número 7 de Hunter x Hunter que es tío los que están siguiendo la serie de Hunter x Hunter del manga van a ver que es mucho más rápido de lo que has visto en el anime de la versión del 1999 o de la versión del 2011 pero sí ya en este séptimo tomo nos encontramos en el arco del coliseo del cielo en la parte en la que Gon tiene que pelear contra Isoca y refregarle en la cara el medallón el pin que le tenía guardado desde los exámenes de cazadores y qué más viene señores bueno siguieron con Golden Kamui salió un nuevo tomo de Locadeña de héroes y salió la chica de la orilla del río me parece que es un tomo unitario que está bastante bueno la edición oscopó bastante pero la historia no es de nuestro estilo así que si te gusta ese tipo de géneros te lo recomendamos es un tomito nada más así que compra asegurada para los fanáticos del género y qué más tenemos que ver bueno Panini todavía no sacó Love Hina 7 no sabemos si hay algún retraso con el o sea con la licencia o si nos espera alguna sorpresa no sé el tema del precio puede ser el sobreprecio que acaba de tener últimamente podría ser pero no seguimos esperando otro mes más a Love Hina 7 el final de esta historia el final de esta edición doble de Panini Argentina y después de más qué más tenemos bueno Banana Fish que ha sido una locura de ventas en su primer tomo el segundo tomo hasta ahora ha vendido bien pero no tanto como el primer número así que tenemos que esperar también ver qué sucede con Yu Yu Hakusho 2 y con el segundo tomo de Haikyuu y de Yu-Gi-Oh bueno esto ha sido todo estas han sido las noticias de la semana este breve super unboxing mega random del Goku funquillo argentino y nos vamos derechito al vicio con más noticias más reseñas y mucho más bueno más vicio ¡Gracias!